Hola de nuevo, bueno, tenemos aquí este rectángulo que se nos dice que la longitud del segmento AB es 1 y también nos dice que el segmento BE y el segmento BD triseca el ángulo ABC, entonces BD y BE trisecan el ángulo ABC y bueno, trisecar significa dividir este ángulo en 3, en 3 ángulos iguales, lo cual quiere decir que este ángulo de aquí es igual a este ángulo y también es igual a este ángulo y bueno, quieren que averigüemos cuál es el perímetro del triángulo BED, este triángulo que se forma en medio, en este rectángulo, hay que averiguar eso. Y bueno, tal vez tú digas ¿cuánto mide este rectángulo? ¿Cómo yo inicio a resolver este problema si solamente me están dando la información de este lado? Pero nos están dando bastante información porque bueno, ya sabemos que es un rectángulo, tiene 4 lados, 4 ángulos, los lados de hecho son paralelos unos a otros y los 4 ángulos son todos rectos, así que suficiente información para saber que en definitiva esto es un rectángulo. Ahora sabemos que los lados opuestos de un rectángulo tienen la misma longitud, si este lado mide 1, también este lado mide 1 y bueno, también sabemos que este es un ángulo que está trisecado y sabemos cuánto mide porque es un ángulo recto, ¿cierto? Así que si lo dividimos en 3 partes iguales, nos dice que este ángulo cada uno mide 30, este mide 30, este mide 30 y también este mide 30. Después podemos ver que estamos trabajando con triángulos de 30, 60, 90. Este mide 30 grados, después 90 grados y por lo tanto éste debe valer 60 grados, ¿cierto? Porque bueno, suman 180. Los ángulos internos de un triángulo también aquí tenemos 30 y después 90, por lo tanto éste debe valer 60 grados también, así que tenemos triángulo 30, 60, 90, triángulo de 30, 60, 90 también acá, y podemos averiguar las medidas de este triángulo, aunque bueno, no va a ser un triángulo rectángulo. Pero con lo que sabemos de triángulos de 30, 60, 90, si sabemos cuánto mide un lado, podemos averiguar cuánto mide otro, ¿cierto? Así que por ejemplo aquí tenemos que el lado más corto, el opuesto al ángulo de 30 grados, bueno, si este lado mide 1, entonces el lado opuesto al ángulo de 60 grados mide raíz de 3 multiplicado por ese lado, así que simplemente es raíz de 3, y eso es muy útil porque ahora sabemos cuánto mide toda la base del rectángulo. Ahora usemos nuestros conocimientos de triángulos de 30, 60, 90, y si te parece misterioso el resultado que acabo de mencionar, échale un vistazo al otro video. Así que sabemos que los triángulos de 30, 60, 90, sus lados están a razón de 1, raíz de 3 y 2, así que si este lado vale 1, entonces este lado mide raíz de 3 por 1, y la hipotenusa valdrá 2 por la longitud, así que la hipotenusa tiene longitud de 2 por la... esta... esta longitud de aquí, de este lado, así que 2 por 1 es 2. Y bueno, aquí hay algo muy interesante porque podríamos hacer lo mismo o algo similar con... con este triángulo de acá o este lado de acá. Aquí el 1 es el lado opuesto al ángulo de 60 grados, no al de... no al ángulo de 30 grados, así que bueno, una vez más, si multiplicamos este lado por raíz de 3 obtenemos este lado, así que recuerda que este 1 corresponde al lado opuesto, al ángulo de 60 grados, por lo tanto debe... debe medir 1 sobre raíz de 3, ajá. Así que lo pongo aquí, esto es 1 sobre raíz de 3, y la manera como yo obtuve esto, bueno, es que si yo multiplico 1 sobre raíz de 3 por raíz de 3 obtengo 1, así es como yo lo obtengo, obtengo la medida de este lado opuesto al ángulo de 60 grados, o si tomo el lado opuesto al ángulo de 60 grados y lo divido por raíz de 3, obtengo la medida del lado más corto. Entonces si yo empiezo con el lado que corresponde al ángulo de 60 grados y lo divido por raíz de 3, obtengo 1 sobre raíz de 3. Ahora, ¿cuánto vale la hipotenusa? Siempre va a medir el doble de longitud del lado opuesto al ángulo de 30 grados, así que en este caso, este es el lado opuesto al ángulo de 30 grados y la hipotenusa vale el doble, así que vale 2 sobre raíz de 3. Y bueno, hasta aquí vamos bien, debemos encontrar el perímetro de este triángulo del medio, ya sabemos que un lado mide 2, ya sabemos que otro lado mide 2 sobre raíz de 3, ahora sólo queda averiguar cuánto vale ED. Y eso lo podemos hacer porque bueno, AD es igual a BC, dado que este es un rectángulo, así que AD mide raíz de 3 porque BC mide raíz de 3 y si AD mide raíz de 3 y AE mide 1 sobre raíz de 3, entonces esta longitud de aquí es de raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3, ¿cierto? Así que esta longitud menos esta longitud y ahora encontrar el perímetro sale muy directo porque simplemente vamos a sumar estas longitudes. Así que bueno, hagámoslo, entonces el perímetro del triángulo, el perímetro del triángulo BED es igual, esto es igual a 2, lo escribo por acá, es 2 sobre raíz de 3 más raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3 más 2, ajá, y bueno hasta aquí ya sólo... sólo queda simplificar, puedes sacar la calculadora si... si gustas y listo, pero bueno veamos, vamos a ver esto. Tenemos entonces 2 sobre raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3 es simplemente 1 sobre raíz de 3, así que 2 sobre raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3 es 1 sobre raíz de 3, luego más raíz de 3, más raíz de 3 más 2 y puedo racionalizar esto, si multiplico el numerador y denominador por raíz de 3, eso me da raíz de 3 sobre 3 más raíz de 3, lo cual puedo escribir como 3 raíz de 3 sobre 3, ajá, 3 raíz de 3 sobre 3 y simplemente multiplico por 3 sobre 3 más 2. Ahora esto nos da 1 raíz de 3 más 3 raíz de 3, todo sobre 3, entonces nos va a dar 4 raíz de 3 sobre 3 más 2, entonces 4 raíz de 3 sobre 3 más 2 y ahí lo tenemos, este es el resultado, es el perímetro del triángulo BED, justo como lo estábamos buscando, así que es este perímetro, perímetro te encontramos, es el perímetro de este triángulo del medio, nos vemos. TATAL 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 TAT